La Asociación Civil Sanael Redo llevó a cabo una brigada de reconocimiento de identidad en Saltillo, para que personas trans que sean mayores de edad puedan obtener su acta de nacimiento con el género que se identifican. Las actividades se llevaron a cabo la mañana de este jueves en las instalaciones de registro civil del periférico Luis Echeverría Álvarez y Urdiñola, al sur de la ciudad capital. Integrantes del colectivo Conexión Diversa de Torreón acudieron a realizar el trámite. Alicia Rodríguez Villalobos, quien llevó a cabo el trámite, dijo que se trata de un avance y reconoció que es poco a poco. Destacó que esto le va a facilitar en mucho su documentación y para ser finalmente quien siempre ha sido. Por su parte, Alexa Estrada manifestó que esto le permitirá un respeto a su identidad del género, así como se autopercibe. Noé Ruiz Malacara, presidente de la Asociación Civil Sanael Redo, dijo que en esta brigada serán 18 personas quienes realicen el trámite 10 en Torreón, 5 en Saltillo y 1 en estos municipios, Ramos Arispe, Arteaga y Matamoros.